tiempo, cuando han coincidido por ejemplo ellas dos en ciertos eventos y yo he sido testigo en alguno de ellos no llevan la misma directriz no llevan el mismo rollo y eso, una no, y otra no pero al final ya la larga choca eso choca y eso, si la relación es incipiente porque aunque ellas fueran amigas de antemano cuando empezó con su padre esa relación se quedó en stand-by totalmente porque Rocío necesitaba alejar todo ese tema y tomar aire y respiro, cuando poquito a poco se va fraguando esa relación porque al final de la juzgada es su padre y tiene que tener relación quiere tener relación con su padre al final no te queda más que de alguna manera transigir, eso se estaba solucionando, estaba en vías de solución pero cuál es la sorpresa que cuando Marta expone tantas cosas y esto te lo digo yo, no gustaba al final al final una cosa y otra cosa y otra cosa eso al final va estropeando la relación o sea ellas dos hayan tenido algún encontronazo es que yo no tengo ninguna duda no me lo ha dicho nadie porque si me lo hubieran contado en privado no lo estaría contando pero escúchame la cosa pero claro tú has coincidido con ellas dos y a lo mejor lo que tú dices que ves como que van en otro rollo con las dos totalmente diferentes a lo mejor no la noche y el día el cielo y la tierra el norte y el sur pero mi pregunta es si tú lo has visto eso con tus ojos imagínate de puertas para adentro a lo mejor ni se tragaban no a lo mejor también a lo mejor también otra otra una lanza a favor de Marta cuidado a lo mejor Rocío nunca la ha aceptado y nunca le ha dado la oportunidad ¿sabes lo que te digo? siempre se ha sentido ir a Marta hay una cosa que tiene Rocío y es que es más clara que el agua y su cara es una persona expresiva al más no poder lo que piensa lo es o sea si no le gusta no te preocupes que lo vas a notar hombre es que mira esto a ver es que mira esta foto mira es que esta foto es increíble es que antes estaba grabando unas cosas y necesitaba esta foto mira eso estaba yo delante claro es que mira la cara mira la cara de Rocío eso estoy harta de decirlo en el momento que ella dice ¿has visto que voy de blanco para la boda? no sé me acuerdo eso a Rocío le cae como un bombo no le gusta no le gustan esas exposiciones íntimas no le gustan no las lleva bien y lo las puede disimular y cuando le pregunta ¿me quieres? claro ¿qué va a decir? no esta cara es como pues esta cara es la típica cara de película de aquí es que en este momento estaban entrevistándola también y ella estaba y Rocío estaba ya entrando en en fase de me vengo abajo también te digo que eso ese beso es de apoyo a ella o sea que a Pampañal vino vino ahí estaban haciéndole preguntas desde Plató y ella Rocío hubo un momento que se venía abajo y ahí lo que está haciendo Marte es apoyarla y las cosas son así ahora que yo me refiero al pre cuando ella está hablando directamente con ella pero escúchame pero antes de que ella o sea antes de que se desmorenara desmorenara esto el matrimonio desmoronara desmoronada el matrimonio con Olga antes era jajaja jiji las dos eran amigas era increíble como amiga seguro súper buena tía confidente esto jajaja pero claro luego ya pasa lo otro ya no le mola claro es que esa relación ha pasado por varias etapas sí pero claro pero Amparo en esta foto sin meter mierda pero claro yo también entiendo a Rocío a lo mejor en esta foto ya se whatsappeaba con el padre y ella estaba engañada eso es una cosa que va a llevar siempre ahí ¿no? ¿sabes? hemos sido amigas y me ha engañado ¿sabes lo que te digo? que estoy haciendo una hipótesis que no digo que sea real ¿sabes lo que te digo? o sea hombre a ver a ver Caris indudablemente si hacemos honor a la verdad somos sinceros y coherentes claro que Rocío se sentiría engañada claro claro que se sentiría engañada si tú te das cuenta de que tu amiga está con tu padre y tú eres ahí un nexo de unión sin comerlo ni beberlo claro que se sentiría donida claro a ver es que también también